Integrantes del Frente Popular Revolucionario se manifestaron afuera del Congreso para exigir al gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, que castiga a los culpables del año 2006 ante la violación de los derechos humanos. En entrevista el integrante de la FPR, Javiera Luz Mancera, detalló que durante el movimiento magisterial del año 2006, 27 personas fueron asesinadas, se detuvieron 500 en calidad de presos políticos y un sinfín de torturados y desaparecidos. El FPR forma parte del movimiento popular en Oaxaca y a nivel nacional, nosotros formamos parte del Frente Único de Lucha hacia la Reconstitución de la APO y somos una organización hermana del Magisterio Democrático de la Sección 22. Nosotros hemos tomado un acuerdo como parte del FULAPO, que es manifestarnos el día de hoy para seguir exigiendo justicia y reparación del daño para las víctimas del 2006, así como castigo a los autores materiales e intelectuales de la represión. El integrante señaló que seguirán con su presión hasta que sus demandas sean resueltas. Javiera Luz detalló que la FPR tiene presencia en todas las regiones del Estado con un aproximado de 15 mil integrantes. Nosotros tenemos que manifestar que independientemente del diálogo que las diversas organizaciones en lo individual podemos tener. El pueblo de Oaxaca, los pueblos y los trabajadores de Oaxaca, nos seguimos agraviados, nos sentimos ofendidos. No creemos que la paz y el progreso se puedan resolver únicamente con la aplicación de programas sociales, sino que se tiene que resolver con la aplicación de la ley, con la aplicación de la justicia. Y esto pasa por llevar a la cárcel a Ulises Ruiz Ortiz, a sus cómplices y a toda la bola de asesinos que hicieron de las suyas en el 2006. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.